Hemos hablado sobre temas de economía que pueden ser abstractos, pero que tienen un impacto sobre la vida cotidiana. Vamos a hablar ahora sobre problemas de la vida cotidiana propiamente tal, que es la nueva situación creada por la entrada en vigor de normas que obligan a los ciudadanos mayores de 18 años que quieran entrar a espacios cerrados, mostrar que han sido vacunados. Hemos invitado al presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, el señor Carlos Noyos, que le hemos conocido en otras oportunidades, por los Juegos Panamericanos, por una parte magníficamente organizados, y también por su trabajo a favor de la vacunación o de la adquisición de vacunas en nuestro país. Ahora está frente a una función diferente y por eso quisiera que nos diga cómo han funcionado las normas en los 87 centros comerciales que forman parte de la asociación que usted preside. Sí, bueno, ayer fue el primer día. Como todos saben, hubo cierta demora en la precisión porque se hizo el anuncio que se iba a adelantar la fecha, pero este anuncio se demoró. Felizmente ya todos los centros comerciales ya estaban preparados, todos los gerentes. Entonces, incluso pensábamos hacer marcha blanca, o sea, no obligatorio, pero para que la gente se fuera acostumbrando a eso, ¿no? Y en realidad ha sido bastante fluido, excepto en algunos sitios, algunas personas pues que decían que no se iban a vacunar y que empezaron a hacer un poco de bulla. Algunos pidieron el libro de quejas, ¿no? Entonces, bueno, se les da las facilidades, pero en realidad no se les puede dejar entrar. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley, nos guste o no nos guste, ¿no? Y creo que a la larga esto va a ser beneficioso porque ayer, no sé si muchos se habrán dado cuenta, en Lima y en otras ciudades del Perú, la cantidad de gente que ha ido a vacunarse ha sido impresionante. Sí, han aumentado, sí, realmente. Y muchas de las excusas eran, uy, me olvidé, que trabajo mucho, ¿no? O sea, las típicas que ya conocemos de nuestros queridos compatriotas, ¿no? Ahora, ustedes han tenido como asociación que formar personal en las entradas, porque una cosa era tomar la temperatura, otra es estar mirando documentos, incluso digitales, porque se puede entrar con un documento impreso sobre papel, pero también con el certificado, carné, en el celular. Sí, mire, quiero hacer las precisiones, porque a veces dicen, no, tiene que tener los vigilantes, sus códigos QR, en realidad creo que ya todos en el Perú tienen sus celulares, pero no todos pues tienen el teléfono inteligente, ¿no? Entonces, y por lo general son los vigilantes que no tienen el teléfono antiguo, digamos, y donde no sale, ¿no? Entonces es muy difícil acceder, se está haciendo, digamos, esto. Esta tarea a los centros comerciales le está costando cerca de cuatro millones de soles mensuales. Para contratar personal y formar personal. Y, digamos, reforzar las entradas para que esto sea así. Y además hay que tener un balance entre, y ciertos criterios, por ejemplo, Mega Plaza en la Panamericana Norte, Jockey en Javier Prado, Real Plaza en Salaberry, no podemos empezar a hacer, o Plaza Norte, Plaza Sur, a exigir en la calle, o sea, antes de que ingresen. Entonces se van a formar unas colas tremendas en la calle con las aglomeraciones del caso. Entonces tenemos que ser muy ágiles y versátiles. Incluso las tiendas en los centros comerciales que están directamente sobre las playas de estacionamiento, esas están chequeando también. Entonces este es un proceso como todo ha sido desde que empezó la pandemia, ¿no? De prueba y error, ¿no? La otra cosa que nos preocupa es que algunos municipios vienen pues a la primera hora de ayer, ya estaban en la puerta de los centros. Fiscalizando. Fiscalizando, entre comillas, ¿no? Porque, y siendo bien rigurosos, y si no te cierro el centro comercial, ¿no? Te pongo una multa. Entonces tenemos que ser un poco, usar el sentido común, ¿no? De acuerdo. Pero en todo caso, la buena noticia es que esta exigencia, por una parte ha producido que mucha más gente que otros días se vacune, esperemos llegar pronto al 80% y superarlo, y por otra parte que la mayor parte de la gente acepta esto como una exigencia y una responsabilidad de salud pública. Pero hay una minoría recalcitrante que, en nombre de valores diversos, que pueden ser religiosos o que pueden ser de sectas múltiples, no quieren y consideran que es un derecho constitucional. Incluso hemos visto ayer a un partido político, Renovación Popular, sostener que la medida impuesta, que la nueva regla viola normas constitucionales y es discriminatoria. Entonces habrán personas que se presentarán y que pretenderán sin duda hacer valer derechos que ellos se auto-otorgan. Fíjese, yo no soy abogado, pero lo que sí tengo muy claro es que mi derecho, todo el mundo tiene derecho a muchas cosas, pero el derecho fundamental es el derecho a la vida. Y aquel que atente contra el derecho a mi vida debe no hacerlo. Entonces, yo voy hasta que atento al derecho a la vida de los demás. Entonces, no puede ser que algunas personas basadas en no sé qué artículos, que no voy a citar porque, reitero, no soy abogado, invoquen, pues, algunas clausulitas legales para decir yo tengo el derecho de atentar contra la vida de los demás. Que eso es, en resumen, lo que está sucediendo. No están, o sea, la gente, si no quiere vacunarse, que no se vacune, pero que no vaya a contagiar a otros. Claro. Ahora, hemos tenido casos más o menos semejantes con el tabaquismo y con el cinturón de seguridad en los autos. Yo me acuerdo que cuando se dio la norma de la obligatoriedad de los cinturones, dije, esto no se va a respetar en Perú y quedará como tantas no. Y no, ahora es un reflejo natural. Es decir, tenemos la misma capacidad que otros pueblos de adaptarnos a normas disciplinarias nuevas porque son racionales. Le voy a hacer un ejemplo personal. Hace muchísimos años, cuando mi hija mayor era muy chica, yo tenía un escarabajo, y me chocaron. Y yo terminé en la pista. Felizmente no fue a mucha velocidad. Salí expelido del auto. Mi hija felizmente estaba en una cunita atrás con otra persona más, además de mi esposa. Y, bueno, me salvé. A partir de ese momento, usaba cinturón de seguridad, que era el cinturón que era de correa de pantalón prácticamente. Entonces, y ahí entendí. O sea, me salvé. Tuve la suerte de que no me pasara nada, pero me pudieron haber tenido una consecuencia grave. Permítame, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, ir a una breve pausa, después de la cual retomamos esta conversación para saber cómo ha reaccionado la población peruana en Lima y en provincias respecto a la introducción de esta norma que obliga a dar garantías de haber sido vacunado para acceder a lugares cerrados, y entre ellos, centros comerciales. Pausa y regresamos. Zonas 9 y 43. Estamos conversando con el presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, el señor Carlos Neuhaus, que representa 87 centros comerciales, de los cuales más de la mitad se hayan en provincias de nuestro país. Y estamos ante la paradoja aparente de que hay mucho más disciplina en las regiones de nuestro país que en Lima. Digo paradoja porque se supone que en Lima hay mucho más información y que los actores políticos son mucho más presentes acá. Y sin embargo, ahí donde se ha remoloneado un poco y donde aparecen algunas disidencias, es en la capital. Bueno, también he escuchado algo en Cusco y en Ica, pero es en la capital, quizás por la mayor incidencia poblacional, pero en realidad hay que hacerles entender. Se han vacunado más de 8 mil millones de personas en el mundo y no se ha escuchado nada de lo que está sucediendo y que dicen que me van a poner un chip, que las vacunas pues no han tenido el suficiente periodo de análisis cuando la variante, o sea, el COVID en general viene estudiándose hace más de 10 o 12 años, es el MNR mensajero, o sea, ya es un tema de biomédica, no es un tema de prueba y error, como era la rabia, la polio, etcétera, ¿no? Ya la molécula está identificada y como la gripe, la influenza, ¿no? Se va adaptando todos los años, es el mismo tronco de investigación, diría, yo no soy médico, pero me he metido a leer, ¿no? Y son variantes que van adaptándose y van saliendo todos los años distintas, ¿no? Yo no entiendo. Hay algo que yo quisiera que me explique usted por su contacto a través de los centros comerciales con el público. Hay más de 200.000 peruanos que han muerto del COVID-19. Es la más grande mortalidad de nuestra historia por una causa única, en tan poco tiempo. Y, sin embargo, hay personas que no quieren aceptar que lo único, lo único que sirve para precavernos de esta peste es la vacuna, porque no hay terapias eficaces y porque no tendríamos ni siquiera salas UCI para prolongar un poco la vida de quienes tengan síntomas. ¿Cómo explica usted esta negativa, irracional, y recalcitrante de alguna minoría, pequeña, felizmente, pero real, a vacunarse? A ver, no, la verdad que me, digamos, estadísticamente puede ser una, o sea, siempre va a haber alguien que no esté totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que esta minoría a veces se pone ruidosa, ¿no? Pero, miren, cuando nacemos, a los chicos les ponen la triple, ¿no? Este, le ponen también la, la vacuna, pues, contra el sarampión, la polio, en fin, una serie de vacunas y hay muchas vacunas que se repiten anualmente, entonces, y nadie, nadie protesta, ¿no? Pero cuando viene un virus que está matando así, entonces ahí está y siniestra y realmente es una pandemia que no sucede desde 1920, o sea, 17 al 20, más o menos, este, la gente se pone a dar la contra, entonces, creo que hay, y dicen, pues, que son, este, de los laboratorios, este, no, yo diría, pues, si Alemania, Rusia, China, Estados Unidos, los países europeos, en general, están liderando esto, yo no creo, pues, que haya una confabulación ahí a nivel mundial para, para, para hacer daño, ¿no? Este, me parece, pues, este, muy imaginativo, ¿no? ¿Cómo han adaptado sus espacios, los centros comerciales, a dar más garantías de que no sea fácil contagiarse ahí? Por una parte, tienen en general un volumen muy, digamos, considerable, porque tienen techos altos, pero han también tomado medidas en relación a la ventilación. Sí, este, en realidad, la extracción del aire es muy importante, los lugares amplios son, son importantes, este, y los protocolos que se han ido afinando a lo largo del tiempo, han ido mejorando también, este, nosotros, como Perú, somos parte de la Asociación Latinoamericana de Centros Comerciales, donde intercambiamos experiencias con nuestros pares de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, Panamá, en fin, algunos países del Caribe, ¿no? Donde estamos, este, viendo, pues, cómo, cómo los está afectando. En este momento, felizmente, América Latina, este, está, no siendo golpeada, pero lamentablemente, en Alemania, Austria, me decías, que hace un poco, que el líder antivacunas, pues, ha fallecido, el COVID, ¿no? Diciendo hasta el final que no se vacunaría, que se curaría con hidroxicloroquina, en su casa, pues, se murió. Así es, entonces, y, y, a ver, pongámonos a pensar por nuestros entornos, o sea, ok, yo no me quiero vacunar, pero tengo hijos, primos, hermanos, padres, etcétera, que yo no los puedo estar exponiendo, ¿no? O sea, entonces, me voy y vivo aislado, pues, y no, y no contagio, ¿no? Pero, yo sé de casos, de personas que, que no se han querido vacunar, han tenido que venir sus hijos, de, de distintas partes del mundo, a, a, a ver el caso, pues, del padre, porque estaba, pues, este, muy grave, ¿no? Entonces, conozco casos también que, de gente, y hoy día, la gran mayoría de las personas que están usando camasuz y, gastando recursos de los peruanos que pudieran usarse en otros lados, por no vacunarse, están internados, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema de responsabilidad social, responsabilidad con nuestros, con géneres, ¿no? O sea, ok, si no me, si no quiero vacunarme, me voy al campo, me aíslo. No salgo de mi casa, no salgo de mi casa y listo, ¿no? Como con el cigarro, ¿no? Fuma en un lugar donde tu humo no vaya a hacerle daño a nadie. Así es, antes se fumaba en los aviones, se fumaba en todos lados. en el cine. ¿no? No, yo he sido profesor universitario y, y a veces entraba al ascensor de la universidad y, y este, y muchachos fumando en el ascensor, o sea, o sales tú o salgo yo, ¿no? Ahora, un tema interesante es el hecho de que la tasa de infecciones del personal de los centros comerciales es muy baja. ¿Cómo han logrado eso? Pese a que tienen que estar en contacto permanente con gente y con las tarjetas de crédito, no con las monedas. ¿Qué medidas se han tomado para precaver a su propio personal? Doble mascarilla, distanciamiento, en la medida de lo posible que se vacunen todos, ¿no? Se incentiva para que la gente se vacune, más aún, en más de 10 o 12 centros comerciales se ha estado vacunando a la gente. Nosotros hemos puesto gratis, este, la posibilidad de que se vacunen en los centros comerciales y si quieren los de los 87 también están, ¿no? O sea, quizás sean los que más fácil, más facilidades tienen. O sea, el gobierno ha escogido, bueno, los que tienen playas de estacionamientos amplias, etcétera, donde se pueden vacunar, ¿no? Entonces, y yo creo que como están con la preocupación día a día, pues están la gente cuidándose más. Usted formó parte de un grupo de empresarios que conformó este llamado Comando Vacuna, y estuvo muy informado desde hace, desde los comienzos de esta crisis, ¿no? Se han puesto más de 40 millones de vacunas en el Perú. ¿Tenemos stock todavía incluso para la tercera dosis que se prevé para el próximo año? Nosotros cuando salimos en junio del 20, liderados pues por Raúl Delgado Zayán, que detectó que se estaban estudiando vacunas por todos lados, dijimos, oiga, acá el Perú tiene que tener la más alta variedad de vacunas, porque algunas estaban en proceso y de repente no salían bien, entonces había que tener un portafolio. Nos decían al inicio, no, vamos con COVAX Facility. COVAX Facility decía pues que iba a haber para todos. Dos mil, o prometió dos mil millones de vacunas para el mundo, solo ha podido 500 millones. Felizmente. Ya vemos lo que ha pasado en África. Felizmente se tomaron las correcciones del caso, y para este gobierno se le dejó todo las, o sea, el gobierno anterior le dejó toda la cantidad de vacunas suficientes a este gobierno para que se vacunen. Entiendo que ya este gobierno ya tiene 30 millones, contratados 30 millones de vacunas Pfizer, ¿no? E incluso están... 30 millones más. Más para el próximo año, y algunas otras más que van a venir, e incluso para los chicos, para los niños. Espero que eso se anuncie pronto, y que eso va a ser un gran alivio, ¿no? En todo caso, muchas gracias por su presencia, Carlos Nonghaus, y naturalmente los centros comerciales son instituciones fundamentales de la vida moderna, de las ciudades, y son lugares cerrados a los que acuden centenas de miles de personas cada día. Todo esfuerzo que se haga para naturalmente, naturalmente permitir que solo entren los vacunados, que se respete la ley, y que las condiciones sean respetadas dentro, es bienvenido. Muchas gracias por darnos la garantía de que así será, y ojalá que podamos salir todos disciplinadamente de esta amenaza a la salud de todos. Muchas gracias, Carlos Nonghaus, que tengan muy buenos días. Son las 10 en punto, vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para Diálogos de Fe. Gracias. 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 Gracias.